70 años después Ante esta fosa mortal Sabemos más de nuestro ayer Con este abrazo vital 70 años antes Un mil y triste final Fusilado sin piedad Con orgullo criminal Almas sin duelo Sangre sin huellas Héroes sin tiempo Un adiós sin estrellas 70 años atrás Sentencias represarias Mentiras a falta de Pruebas necesarias La insurrección militar Parió una guerra civil Y el pueblo le regaló Revolución, libertad Mano con mano Piedra con piedra Sangre con sangre Tierra con tierra Pueblo con pueblo Pueblo con pueblo Huelga con huelga Hambre con hambre Siembra con siembra Música 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 Demoria no hay que perder Memoria para vivir Memoria para que no Se vuelva a repetir Hijos y nietos Se desperezan Nuestras conciencias Ya se despiertan En un abrazo conmigo En un abrazo conmigo En un abrazo conmigo En un abrazo conmigo En un abrazo conmigo